Es difícil elegir la escena favorita. En realidad es... Todas las escenas me encantaron. Me encantaron todas las escenas. Toda la película fue una experiencia demasiado increíble como para detenerme y pensar en una escena. La escena más dura de rodar como actor. Y bueno, definitivamente fue la del discurso de Pedro Juan Caballero. Es un discurso previo a la independencia donde Pedro Juan Caballero motiva a todos sus hombres en ese momento. Y nada, era un discurso que había que ponerle mucha energía pero sin agresividad. Pedro Juan en ese momento tenía esa frialdad militar pero igual ese discurso tenía que transmitir muchísimo. Y nada, era un monólogo así de largo. Y... Traté de dar lo mejor. Traté de dar lo mejor y bueno, ojalá que haya salido bien.